El equipo de expertos del gobierno que ha reunido el gobierno y al que le ha dado instrucciones el gobierno para que diga lo que dice el gobierno le ha hecho finalmente, o le ha enviado finalmente el informe sobre las conclusiones para la reforma fiscal. Y oh, qué sorpresa los expertos de los cuales se han descolgado algunos que no querían ni oír hablar de las imposiciones de las consignas del gobierno. Le ha dicho al gobierno, a ver si lo adivinan que suba los impuestos. Pero qué tipos, qué tremendos sorprende pensar que tienen ahí una carrera y un prestigio catedráticos. Jesús Ruiz Huerta el que preside el comité. Este atajo de pelotas que le ha faltado decir la farsa de de Torcuato Fernández Miranda cuando dijo aquello saliendo del Consejo del Reino estoy en condiciones de ofrecerle al rey lo que el rey me ha pedido el rey le había pedido que metiera como fuera en la terna a Suárez Bueno, pues en este caso a eso le ha faltado exactamente eso estoy en condiciones de darle al gobierno lo que el gobierno me ha pedido que mantengan patrimonios, sucesiones que graben más los impuestos en fin, el IVA, impuestos ecológicos la gasolina, los carburantes venga, venga, vamos, más, más, más que se gaste más, va a todos a gastar más y estos son catedráticos de Hacienda y listos y los listos oficiales que contrata el gobierno ¡Gracias!